bueno aquí ahorita no estoy vivo ahorita es una grabación normal porque aquí sigo con mi buen brother y llegó una amiga que tiene cumpleaños hoy como te llamas? Beatriz y Betty y ahí está su pastelito pero hay que ponerle fuego vamos a cantar las mañanitas vamos a cantar las mañanitas y bueno vamos a filmar toda la acción de una vez el fuego el fuego viene el experto arriba 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 y arriba 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 viene el experto ahora sí Estas son las mañanitas Bueno, ese lugar Es muy bonito también Cuéntanos un poquito de ese lugar Aquí de Akadrinks es un lugar que tiene más de 30 años de tradición Y aquí podemos beber las mejores preparaciones de cocteles Piñas coladas, cerveza, lo que gusten Whisky, rones, lo que más les guste Los invitamos aquí desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana 3 de la mañana, buena hora ¿Todos los días o nada más fines de semana? Todos los días Todos los días Entonces amigos, si tienen sed, si quieren divertirse Aquí en el Akadrinks Eso, aquí se sirve Se ponen las mesitas Y se convive Bueno, eso es todo, nada más para que vean La belleza de Acapulco Hasta la próxima Y salud Salud Eso ¿Qué más? Salud Salud, salud, salud Salud Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima